Se esperaba un poco más de nerviosismo, quizás, sin embargo, los más de 272.000 jóvenes que han rendido la PSU, a partir de hoy en realidad, salieron bastante confiados de las salas, asegurando que incluso fue más fácil de lo que pensaban. Campeoncitos ellos, ¿eh? El 2 de diciembre de enero estarán los resultados para luego iniciar el proceso de admisión, que según el propio ministro Harald Beyer, necesita ser modificado. En todo caso, hoy, la mayoría de los jóvenes que da la PSU no ingresa a la universidad por la PSU, sino que se les considera casi un requisito formal para poder postular, pero la mayoría entra incluso por bajo los puntajes mínimos de admisión. Basta que haya cupos en las universidades que ofrecen las carreras. Pero veamos lo que dijo el ministro. Preguntas y textos demasiado largos, pero bastante más fácil que los ensayos. Y esas fueron las impresiones de los primeros estudiantes que llegaron desde temprano a las 8.000 salas dispuestas en todo el país para rendir la PSU, que en una primera fase correspondió a las pruebas de ciencias y lenguaje. Supongo que bien. ¿Tengo que hace poquito? ¿Estás preparado? No, no mucho, pero ahí con lo que voy, no más, pues sí. Cada uno es responsable lo que hace. ¿Estuvo muy difícil? No, más fácil de lo que pensaba. Había harto texto, igual había que leer mucho, y los negros igual como que perjudican, pero igual está fácil. Confianza no se enundejo de presión. Gracias a su afición por el deporte, su carácter de líder y un puntaje que espera sea el que necesita, Carlos se mantiene tranquilo con su desempeño, pese a que sus notas de enseñanza media no son las mejores. Al principio, como que primero, segundo, medio, como que no le tomaba mucho el peso a lo que era dar la PSU, pero después de a poco, como en tercero y cuarto, como que empecé a darme cuenta, en realidad que me iba a servir como para toda la vida lo que yo quisiera hacer. Pero hace cuatro meses y a sus cortos 19 años, Carlos fue padre de un pequeño a quien espera demostrar que creyendo en uno mismo, todo se puede. Hay mayor responsabilidad y aparte que mayor el esfuerzo que uno da y más las ganas, sobre todo, de querer salir adelante. Hay que demostrarle que se puede. Sí. Esperanza que estas dos madres se han mantenido siempre en sus hijos, aunque los nervios se apoderaron de ellas en las más de dos horas de espera. Dormimos todos nerviosos. Mi marido se despertó a las cinco de la mañana, yo también, así que todo histérico con ella. Lo primero es que le di la confianza que tenía buena preparación. Lo segundo, mira, seguía hartos tips de que durmiera bien, la alimentación, que descansara, que no carreteara y poco hablar y poco preguntar de la PSU. En realidad que fuera un ambiente más bien normal, que él viniera a dar como cualquier otra prueba y que confiara en su preparación. Es que apoyarlos aseguran era la clave para que llegaran tranquilos a rendir un examen que define las directrices de su futuro más próximo. Y ello pese a que se trata de pruebas que no miden todas sus aptitudes, por lo que el propio ministro de Educación, Harald Beyer, reconoció la necesidad de ampliar el sistema de admisión con métodos que realmente evalúen todos los conocimientos y habilidades de una persona. Estamos conscientes y nos gustaría que se fuera avanzando en esta fórmula, pero a través de otros criterios que nosotros ya de alguna forma hemos planteado en su momento. Así las cosas, el nerviosismo continuará durante la segunda jornada de rendición que corresponde a historia y matemáticas, para lo cual vale el llamado a no insistir con celulares, cámaras fotográficas, mochilas o cualquier otro objeto que no sea su carnet, tarjeta de identificación, lápiz, grafito y goma. Todo lo demás está completamente prohibido, por lo que estarán retenidos antes de entrar a la sala. Por de pronto los resultados estarán disponibles a partir de las 11 de la noche del 2 de enero para iniciar el proceso de admisión que se extenderá hasta el 5 del mismo mes. ¡Gracias!